Buenos días, mi gente. Mientras no me digan lo contrario, la toma de agua es potable. Con ese agua potable fregan todos los días, llevan todo el verano fregando estas y todas las escaleras acceso a la playa. Si no todas, estas las he visto hacer todo el verano. Tenía mis dudas, pero acabo de ver dónde están cargando. Están cargando en agua potable de la red, de la verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. Oiga, si hace falta un barrendero más que lo pongan, que barran aquí, o un limpiador, un trabajador de playa, lo más honrado del mundo, un trabajador. Pero usar miles de litros de agua para quitar toda la arena que tiene esto por la mañana y dejarlo así de bonito, está muy bonito. Pero es que estamos en crisis. Estamos en crisis. Soy el jubilado no aburrido. Y denuncio públicamente esto. Es un error. Y es un grave, o es una, en fin, que es muy grave, coño, que no es normal que se tire el agua, ¿vale? Tirando el agua, limpiando la escalera. Yo creo que es más normal que se pongan a barrerla. Lo que hay que quitar es la arena. Ahora, limpiar con agua toda una entrada a una playa. Esto es un crimen, tal como está la cosa de crisis. Así que lo digo públicamente. Espero que se escuche mi voz. Compañeros, para mis suscriptores, mis casi 450 ya. Por favor, compartir. Vamos a hacer que esto corra a la voz. Esto no puede ocurrir en Cádiz. Pasita de plata. Venga, buenos días.